no my boys welcome back to another jose o si max la stream estamos acá en un nuevo directo porque si ya estoy estremeando jiji no estamos acá en vivo y pues sí porque la verdad es que ese tiempo no soy un directo subía coño casi no grababa un directo aquí y esta canción no estoy solo en el directo de con el nuestro martín y pues el directo está como medio trabado así que pues que te digo bueno no es trim sino el garrismo me garré y culo garré y culo garré y culo y y y y y y pues sí para aquellos que se preguntan si el martín tiene garré épico épico muy épico muy épico muy épico y habla como chico y y y hola habla en el gatio soy carly y 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 Martin ¿Estás ahí? Martin Martin, ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No Hola Bienvenidos al directo Bienvenidos a su casa Ya Rebebí Rebebí Conchito madre La huella La copia de barrio Rebebí Oh no Carrimo de explosión Tu edificio está incompleto Bienvenido a las oficinas de Jebus Jebus Incorporation This is your office This is your place Coño, este edificio está más Este edificio está del culo Lo mataste Negro Negro, te voy a sacar un auto Arcoiris Te voy a sacar un carro Ok, para aquellos que se preguntan Yo no digo negro Yo no digo Si me escuchan decir negro Es que no lo digo de modo racista No estoy diciendo esas cosas En racismo Es que lo de negro Lo digo de chiste Así que para aquellos Si Hey bitch Hey you I'm gonna give you a rainbow card Vamos a ver Vamos a ver Aroquear un poco Comón Te voy a llevar un paraíso nuevo Con E se monta Se monta con E We're doing this We're doing No, you don't die in the water Water is good What the fuck you know Martin We're alive mi car, mi premium car no, es Ben es Ben no, no guys morir friend you know what I'm going to be talking Ben I'm going to be talking Ben you're going to be speak and I'm going to be Ben let me put the share let me ok I'm Ben I'm Ben now, fuck what I won't kill you fuck do you love God? yes would you like to meet friends? yes I can't hear you my internet sucks but no fuck 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 yes what the fuck yes yes no I love God I love God shut up I love God 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 no No, por favor. I have two children. I have babies. You will play for this. I said you will play for this. Come back here. Hello. I'm the new eyeshow speed now. I'm the new eyeshow speed. I'm going to twerk. I'm going to twerk my ass. I'm going to twerk. I'm the real one. You're a faker. Shit. Y eso fue un gran día con Martin en Gary's mod. ¿Y cómo se sintió? Aquí podemos ver algo. Muerto. I think I'm going to still do in the live. But thank you for appearing in this part of the live, Martin. We all are going to appreciate that. So I guess I'm going to do. I'm going to still do in the live. Voy a seguir con el directo. Fue un gusto jugar con vos. Fue épico, épico, épico. So I'm going to leave now. When you chill. Well, last and not least, I'm going to be banned for ultima vez. Se ve ben. Well, I guess I'm going to go to still doing the live. I'm going to react to cancer. Do you want to come? Boludo, no, no tengo nada donde bomba nuclear. Debe tener uno. Yo creo que sí tengo. Fuck. Oh, boy. I'm going to react to cancer in the live. You coming with me? Fuck. So I will sing. Do you want to come with me to react cancer? I will see you in the live streaming. We're going to react cancer. And maybe more Gmod stuff. Yes, I want to come to react cancer. I'm going to see you in the live streaming. I'm going to commit suicide for ending this sequence. Thanks. Bueno. Yo no tengo nada donde bomba nuclear. Y bueno, eso fue una partida con Martin. ¿Qué opinan, señores? Real. Y eso fue una partida con Martin en Garry's Mod. ¿Ustedes qué opinan? So, let's react cancer because I tell Martin, Martin, do you want to see cancer? So, we're going to react cancer. If you want, there is the link. If you want to join the live streaming, talk with me. Bueno, hablar en español. Ahí está el link por aquellos que se quieran venir a hablar. Ya tú sabes. Venir a hablar en los directos. Y llegó la beta. Os voy a escuchar los dicks, malditos. ¡Morten! Buenas, buenas. I'm Ben. I'm going to be Ben. Ben. Do you like minors? No. Fuck, el loqueno de mierda. Calla, negro. Do you like God? Yes. Do you like Martin? Yes. Do you like Julian or not? No. You're epic, Ben. What? Yes, we are here in YouTube. Hell yes. I'm going to react some, you know, cancer. Recommend me. Bueno, coño. Estamos acá en YouTube. Recommenden cancer. Lo típico que hicimos. Got your heat. I'm going to scream like a femur breaker. Got your heat. Oh, thank you, Martin. You have a good suggestion. Típico que empezamos raramente raro, raramente raro, raramente raro, que decía. San... 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 San handsy... What the fuck? What the fuck? What the fuck? I'm scared. Esto da miedo. ¿A qué? ¿Están volando o están manejando? Decíguense, negros. Drogas. No, no. Están viviendo las drogas. No, me van a recargar por decir negro. What the fuck? Cancer grill. ¿Qué tiene de malo que tengas cáncer? Hasta acá se promueve. Chicos, burlénselos de cáncer. Marley. ¿Esto es un ladybug? ¿Ladybug culo? Culito. No. No. No podés. Sos... No podés. No podés. No podés hacer esto. Coño. A pretty friends. ¿Padres? ¿Cómo que padres? What the fuck? What the hell is this? I'm gonna... Yo. Oops. Faker boobs. What the fuck? Faker booboos. Pubi. 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 Existirán los mismos animations de Roblox. Obviamente, sí. Miteon. Precio. Fuck. 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 What the... Ay, Dios mío. Me cago en todo. Gozo, de verdad, ¿quieres ver Roblox de Old Opon? Old Roblox. Old Roblox men's animations. All Roblox men's. No existe. No existe. Michael P. Ness. Ay, no. Sí, sí, vamos a ver esto. ¿Cómo era Roblox antes? Roblox antes no tenía hackers. ¿Cómo se puede hacer dinero? ¡Sí! 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 ¡Qué mal! Free admin, amigo. Eso es mapa free admin, comando free. Y usando el puto nombre hacker. Uy, que mi... Culo. Culo. Tenía que ser culo. Y For Roblox Brickbank... ¿Qué es esto? ¡No! Este pelotudo... Eh, For Roblox, Brickbank... All porno... Digo, digo... All Roblox. All Roblox. Martin, cuidado. Te fulan. Te cagan. Dos, dos, cochona. Eso es bueno. Bueno, uh... What the... If Roblox Brings Back All Roblox... Oh... What the hell? Diez días antes. Status Bat. Roblox hizo Broke en Kiyu Avatar Shop o Group en Roblox Studio. No, mal. Recuerdo esta puta pantalla. Pantalla miedo. Bueno, yo pensé que era el final de Roblox. Yo me lo creía. Oh. Roblox, Basuki, The Enken. Ah, ¿no pueden regresar las cosas viejas? ¡Boludo! Qué cagada. Uy, vamos a ver este también. Nuevo Roblox versus Sol Roblox. Nuevo Roblox. Boy, what the hell, boy. Vasco. Adobby no es viejo. Son repelotudos. ¿Por qué piensan que 2017 es el año más viejo? ¿Que no vieron historia? Pinches neboros. ¿Cómo que viene el 188? What? Ay, amigo. Y peor que esa cosa de animación esta de Wonders of Wipeb, ya la he visto antes. ¿Qué? Hello, Roblox. Welcome to The Wonders of... What? Video. Sis. Video. Photograf. Sis. Creo que es alemán. Bien Bien falso Digo Giste triste Old Roblox Coño Para El Roblox fue buenito Mister Caca Osea el personaje Me dicen que es bueno pero el meme Si Cosas o si tu si sabes de historia Vos si sabes Imaginate Toxicidad en Old Roblox Sería buenardo Imagina Old Roblox No le hicieron un No Le hicieron un cany al Al super ídolo Me cago en todo Que mierda First time you play Roblox 2020 El Robloxito Bonito Coche Chiche 2016 Aquí creo que estuve yo Que coño O 2000 No yo estuve en mid Mid 2017 Si no estoy mal No soy viejo 2014 El Robloxito El Robloxito Mal 2008 Osea Max Nació Pero Este mister en casa Estúpido que es Yo lo veo igual No Spongebob Patrick Increíble Es Vicom Con Old Calla Fuck Deben escuchar Todos Entonces el bebé Nunca creció What the fuck El bebé nunca creció Que mierda Miedo Shut the fuck up Fuck you Your fucking dick Games get deleted Mr. Increíble Becomes up I never play Pookie No Yo me sentiría feliz Happy I will happy This happen No for need For need Sucks Suck balls No Sadness No Imagínate Newgrounds Get deleted Dolor Call of Duty Call of Duty Grande photo Minecra Sadness What the fuck What the fuck Nigeria Oh what the fuck Edgar Edgar Hola Hola ¿Cómo es Edgar? Para vos Quitaron la voz De Vegeta ¿Qué? Quitaron la voz De Vegeta En Fuck You ¿En la página De Fuck You? Ajá Quitaron la voz De Vegeta Es que es porque Es que es porque La voz no Es que no se parece Por eso lo quitaron No es que Es que el actor original Se dio cuenta de eso Y dice que quiere Denunciar a la página Pinche Renner García No Me va a venir a matar También imagínate La voz del chavo animado También Que se dé cuenta Una paintball Una manguera You first You first game Tu primer juego fue Ay amigo Oye Ya viste que Oye Ya viste también Que salió la voz Del chavo animado En Fuck You Ya me di cuenta Oye Perdón Si hice el video De que critican Su propia serie Perdón No Es que Me dio risa Como el chavo Critica su propia serie Es que parece Que Parece que Estabas enojado Porque tu comentario Parecía que Estabas enojado No Yo nunca me lo haría Con vos Que bueno que no Argentina Tú eres un gran amigo El canal más suscrito En Chile ¿Qué crees José? ¿Te acuerdas De Yesan 135? What the fuck El de El de plantas Contra zombies Este no es Chile Es terremoto Nada ¿Qué pasó? José Que si te acuerdas De Yesan 135 Ah Pues sí El de plantas Contra zombies Adivina qué Qué pacho Mira Le hice un título A Yesan De En Al estilo de Sonic La película Y entonces Él se dio cuenta Y compartió mi foto Y ahí mi foto Recibió muchísimos likes Épico Guatemala Guapo Y hasta Hice lo mismo Con el Con el de Mariano's Maiden Es que es un Joutuber que hace Parudas Lo que es de Sonic Y pues También le hice Un logotipo Y le recoloreé Un modelo Con versión de la película Y es donde Espero que se dé cuenta Para que yo también Ya tenga más suscriptores Además Mis suscriptores Están aumentando Toda vez más y más Recuerdo que Unos usuarios Se pusieron a discutir Recuerdo que Unos usuarios Se pusieron a discutir En el Roblox El otro Se puso a llorar Porque le quitaron Su rol Y el otro No recuerdo Y el que se puso A llorar Dijo que tenía Nueve años Punto Raya Raya Punto Siempre Siempre Rolo Fue tóxico Desde sus inicios Eso es verdad Broseo Macaco Macaquín Coño Pensé que Iba a ser La canción más popular Los prisioneros Sexo no es popular Guau Ya casi Ni juego FNF A ver Ya casi No juego FNF Porque Me la paso Jugando FNF FNF Ya me está Molestando un poco El FNF Por su Por su comunidad Pero ya casi No lo juego No le hicieron Un mod al No al A Speed Coño De la madre No Además ¿Por qué se hizo Tan famoso Ben? Por este Hombre Fue muy chistoso Con este clip Se hizo popular Ben Y este Pibe Pues antes Me apareció En comunidad De que De lo Creo que Creo que Para los que Ya estén hartos Del Del El 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 Harto Del Meme De Mister Increíble Ese Vídeo Ya está Llegando A 5 Mil Vistas Si Edgar Juega FNF Lo Quitamos Es Byte No No Ya casi No juego FNF Porque Más Bien Me la Me la Paso Jugando Juegos Como Sonic Forces Para Android Mejor Que La Consola Coño Le hicieron Una Medanera El Mister Increíble Nada También Ese Meme Ya está Más Muerto Que Las De Los Otros Memes Todos Todos Ya Que Fue De Hace Dos Años Mejor Quita Eso Porque La Voz Me Cae Bien Gordo Coff Head Show Ya Me Y El Primer Episodio Épico También Pero hay que confirmar Que la voz de Coffet No es La voz de Coffet No es buena Oye Oye También Sí Tienes razón La voz de Coffet En español latino Ay no Me dio una decepción Os debo confirmar Que el doblaje de Coffet En español Fue hecho en Colombia Sí Sí Tú vais Johnny Johnny No importa La voz En más Mierda Pero Resulto La Seria La voz de Mugman Y la de Ah no Espera Colombia Era de Manuel Game Y Ah no 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 me acuerdo Ah no Ah no Ah no Tú eres de Venezuela No José Yo soy Yo soy de Colombia Ah sí Oyo todo Colombia Ah Otro mod Mira Otro mod Dónde No jodas Dice Mughat mata a Mugman en Friday Night Funkin Be like FNF Joda ¿Por qué aparecieron los dislikes? Qué asco Es verdad ¿Por qué aparecieron los dislikes otra vez? Me descargué una extensión amigo Una cosa Me asustaste Yo pensaba que ya iban a volver los dislikes No Eso me gustaría Sí No sé No sé si está chido El delicios Last De 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 Cuphead A ver Y Y Vamos a buscar Cáncer Vamos a buscar Mario WTF No No puedo creerlo No puedo creerlo El kilómetro El gacha live ya Ya me está haciendo Cada vez más O sea Este gacha live ya está siendo Más insoportable En serio Es que todavía Todavía los tontos siguen con el mod de Mario racista No manches Espera Le hicieron un gacha Mr. Beast No joda No 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 manches No manches No manches El de abajo donde dice Yo No odio esto Odio este Este Esto es tanto cringe La cara de Mr. Beast Es como que Pobre Mr. Beast ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pobrecito Mr. Beast ¿Verdad? Mal Mr. Beast WTF ¿Qué? No manches A ver Voy a buscarlo Voy a buscar ese video No manches ¿Pero cómo? A ver Vamos a probar Si Si dice la verdad Voy a No te creo Yo no creo que este video dure Dos millones de años Ah no Es clickbait Cool Imposible que un video dure eso Recuerda que todo lo que se vea es mentira Mal amigo ¿Te acuerdas cuando es la criticó a Gav? Ah sí Ya me aconé Yo pensaba Lo critiqué porque pensaba que era mala persona Cuando en verdad El de Fils 64 era mala persona Ya sé 64 era inocente Y pues lo critiqué Sin saber que Gav era Genio Algo así Por eso me arrepentí de criticarlo Y pues ahí es donde me discuté con Gav Y me perdonó De todos modos Tengo miedo Yo me perdoné Yo también Yo también me disculpe con él ¿Verdad José? Sí Es que dice ahí ¿Te acuerdas cuando Es que no? ¿Qué hagas? Culó 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 No Le hicieron a Claude amigo No, también le hicieron lo mismo al Tommy No, imagínate a CJ Coño, ya adivinaste, Edgar ¿Por qué? Espera, iba cargando Ah, no manches Nico Bellic, imagínate a Nico Bellic de GTA IV También ¿También? A ver ¡Lol! ¡No puedo creerlo! A Mike Ball, a Trevor y a Franklin Mal, tú los conoces Conocé a todos los personajes de GTA Sos pro Sí, los conozco porque tengo mi juego ahí todavía Y está chidote y pues ya me lo completé todo Ah, sí me acuerdo cuando subiste el video de Hola, soy Pico y estoy jugando GTA V creo que era Perdón si subí eso, pero Pero es que solo quería ser famoso como el que estaba subiendo eso Pero como muchos de ustedes estudian FNF pues lo tendrán borrando Perdón si lo subí, José No, qué feo Caca Así que bueno José pues Pues de todos modos Ya el canal que hizo HolaSoyPico ya no va a ser más HolaSoyPico ¿Qué ni otro? HolaSoy Sí What the fuck HolaSoySonic.exe o HolaSoyTagman o HolaSoyStiff o algo así Steve porque es el compañero de Tagman A ver, voy a buscar gacha pero con los países Vamos a ver cáncer inter... Epi... digo no epicardo sino cancerígeno ¿Con triumán? No manches Eric, es verdad Tiene cuatro mil suscriptores Bueno, yo la voy a alcanzarlo Pero alcanza Ay, qué es esto Si aparece México me voy a cortar los huevos Ahí dice México Ahí ya vi la bandera de México Lo siento, José Bueno, me corto los huevos Nah, no hagas eso No, pero hombre No, te vengo Espérame, te vengo Vale, pa No Kill yourself Kill yourself You should kill yourself right now Hong Kong You, 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 you should kill yourself Ok Kosovo dice que viremos a este canal, el primero A ver Tengo miedo Ok, empecemos con el más random Este, a ver Tengo miedo Sí, como está usted Muy buenas tardes Interrumpimos nuestra transmisión habitual Para dar cuenta de la muerte De Lucía Villar de Pinochet La viuda de Augusto Pinochet Había fallecido junto a sus familiares A los 99 años No entiendo nada Y espere, ese pie era el Chile No te me la contés Qué asco Esa es el Chile Cuatro mil ¿De qué país sos? ¿Chilena? ¿Eso aplica mucho? Spam y trampas Voy a poner este Hola, soy el padre de José Hola, soy el padre de José Hola, soy el padre de José Mi hijo está llorando Le tiene miedo la sangre Oye, José ¿Qué pasó? ¿José? ¿Qué pasó? También de que De que mi canal Va a cambiar el contenido O sea, niña Casi no voy a subir FNF Lo dejaré por un momento Culo Culo Culo, culo O sea, lo dejaré por un momento Subiré El contenido muy genial O sea, de Sonic El culo Porque los celos de Venezuela ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver What the fuck El culo El juego del world De sus amigos 10 megabytes Una belleza de juego Por sus memes de ¡No! O algo así Micrófono Micrófono ¿Verdad? Los memes de I'm going to show you my hair I cut my hair Look No manches La gente La gente de Gachatuber Cada vez está más enferma Por poner A los personajes Poner personajes De Estados Unidos Venezuelos No manches ¿Eso qué? Es Colombia, coño A ver, voy a leer esto Sí No, mejor me lo veas Me va a dar tanto cringe Que se me van a derretir los ojos Mejor no lo veas Porque no quiero ver No, era difícil Tengo miedo Vamos José Quítalo Porque no quiero ver Esos cochinados Ay, no quiero ver Gacha What the fuck No, no, no No quítalo Que No Mierda Van a tener un hijo Y se va a llamar Estado de Colombia No No No, no, Edgar No digas eso Ni de chiste No Hijo de Lo siento Pero solo Solo quita eso Porque me da tanto cringe Y me da Me da hasta O sea Chile con Chitumari Gracias por quitarlo, José Ay Jodoque Jodoque Confesión según Chile Cuando saltan al baile Chile o Texas What the hell is this Que pase Gracias por quitarlo Porque no No quería ver eso No, es que Edgar El propósito es que Estamos reaccionando cáncer Sí Pero no quiero reaccionar Yo cáncer Por favor Es que no aguanto eso Si, si, si Si es esto Juego que Argentina Japón Perú y Chile Cringe Then just get out You motherfucker José sobrevivió A ver un video De Countryman's TikTok Video Completo Ah Sí Es verdad Yo sobreviví Y también me puse a ver Esto Miren Mío Mau Yo me puse A ver esta mierda Esto Esto Y empecé a gritar Como El femur breaker Ah miren Femur breaker O no Así grite chicos Ese grito se oye muy infierno Infernal No manches Cuando vi esto Cuando vi esto Me sentí que estaba gritando Del mismo modo No manches Hasta yo Hasta yo me traumé Un poquito No jodas Ya le hicieron Un meme Al Encanto ¿Encanto? Al cabo que yo no veo Esa película Amigo Encanto es una Película Que se inspira Que se inspira De Colombia Sí Pero Pero a mí me encanta Ver la de La de Coco Porque es de mi país México Pues respeto Tu Tu película Pero amigo Yo también Si te gusta Si te gusta La de Encanto No hay problema Respeto tu opinión Hacia la película Digan Mío Y Mau Pues no se habla Vamos a ver Que es el canal Mío Cedón Ah La misma What the fuck Dicen Digan Mío Mau Pero quiten El mío Y en el Mau Pónganse Ah Es una cosa Ahí china Creo que es una cosa china No sé Me falta historia ¿Qué? A ver Vamos a ver cáncer Chicos Vamos a ver cáncer Vamos a ver culo Oye Oye José ¿Qué pasó? ¿Y tú ya viste La de La de Coco? Sí También Es muy triste Oye ¿Y si lloraste? ¿En serio? ¿Lloraste? La verdad es que sí Yo sí lloré Hasta rompí el llanto Porque Porque Voy a Porque era Fue al final Porque la película Estuvo muy triste Y cuando se murió Mamá Coco Ay no manches Rompí casi el llanto Porque estuvo muy triste Ya que yo ya no tenía Un abuelo O sea ya Mis abuelos se murieron Chin chong Chin chong Muerte 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 Tengo mejor idea En vez de que están cantando Están bailando Encontré la solución Al problema De la A ver Me conviene Cáncer Como dije Neito cáncer Neito ¿Qué es esto? Mano ¿Qué es esto? Los cometieron furros Otra vez los furros Pinches furros Voy a cortar los huevos No verdad Como lo dice el Trek Como lo dice el Trek Como lo dice el Trek Chin Chipping furros Chipping furros Acá está el saludo Acá está el saludo Acá está el saludo Ah sí Ahí hay Que le mande un saludo A los pinches furros Pero bueno Saludos pinches burros No se queden de furros Estudien Grande Grande Está increíble Y muy épico ¿Verdad? Espera ¿Quién hizo la voz de Shwer? Que es mi pregunta No sé Busca en 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 Google Busca Trek Trek doblaje wiki Ahí te aparecen El doblaje Alfonso Obregón Gracias Alfonso Obregón Sos pro Pinches furros Sí No sé quiénes son Pero Se hizo Se hizo realidad Y Canon Por primera vez En la historia Del anime de Shrek No ¿Qué anime? Yo sé que le dices De broma Sí Claro Dice de broma Calle negro Ok Me gusta este estilo De dibujo No lo voy a mentir Es lo único bueno Que le veo A esto Se ve bonito No lo voy a negar Oye Oye También El increíble Fundo de gombas Le hicieron Un mod de FNF Ya Yo sabía Y con ese Y luego vi Porque vi un video Hace tiempo Vamos con Que era de Uno de mis Ay Dios Vamos con uno de mis Personajes muy cool Doraemon Sí Doraemon Uno de mis personajes Favoritos de la infancia Porque yo también Lo veía El mejor personaje De la infancia Es un gato Un robot Hasta 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 también Hasta en el reboot De Doraemon Del 2017 O 2018 Seguía mejorando Quizás Porque seguía haciendo Mi caricatura Es el único reboot Decente Ajá De las otras series Sí Sí Como la chica Súper Súper Estúpido Digo Cuando Estrenaron El nuevo pájaro loco Ay Dios Pajaron loco ¿What? No manches Ese es otro reboot Que fue también malísimo Porque siguen haciendo Sus chistes De traseros Pedos Y caca Este reboot El que está acá Este Este siempre fue mi favorito Ah ese Ah ese 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 sí me gustó Porque esa fue la primera vez Donde vi la serie Antes de De la De la clásica antigua Sí Y después de esa La volví Y después de esa La volvieron a regar Con otro reboot Que en realidad Le cambiaron la voz Al pájaro loco Y cuando salió su película Pensaba que iba a ser buena Pero Pero Ya empecé a ver las críticas Antes de ver la película Y pues iba a ser buena ¿Esto se supone Que es una referencia Volver al futuro? ¿Esto se supone Que es una referencia Volver al futuro? No manches Ya hasta el pájaro loco Ya no tiene el pelo así largo Ya más bien parece Que lo tiene como su novia Jejeje 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 Woody Watpecker En español así sería Digo en inglés así sería Woody Watpecker Jejeje No manches El capítulo que más me encantó De la serie Fue Fue el capítulo 36 o 32 Donde se llama Si llega tarde Es gratis Donde Donde Se convierte en En un pixero El pájaro loco Bueno no pixero Porque Porque Solo quiere pizza gratis Pero al final falla Y pues se convierte en un pixero Pero le dice Al este del chef Que Que le de pizza Le dice que está bien Pero que se la va a comer cruda Y luego después Más adelante Lo envían Al pájaro A la nave A la nave Y entonces Pfff Si Cuéntalo Espera Oh ese episodio también me gustó La fábula Esa caja de comida instantánea Oye Oye también Ya viste mi YouTube hispano Hacia la serie Hice un YouTube hispano Del pájaro loco Y ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Qué bonito Decente Gracias Sí Un YouTube Que hasta me dio risa Porque Algunos Los repetía Y algunos Los Los acomodaba Del lugar Algo así Pero recuerda Que Que Si has visto el capítulo original Pues debes de ver el podcast Y si no has visto el capítulo original Pues no lo veas Y míralo Antes de verlo Algo así Ok Este es el pájaro loco Más raro que he visto En toda mi vida Parece del reboot Solo que versión muy Muy antigua Oye Hay una referencia En el capítulo Del pájaro loco Antiguo Donde aparece Alguien muy 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 Parecido a Moro De Dragon Ball Super ¿Te acuerdas? No veo Dragon Ball Así que Sí No, no he visto Dragon Ball ¿Qué es esto? Eh No miras que esto Esto lo que hizo esta persona Es un episodio completo De Doraemon Pero hecho en gacha No me digas Aún me acuerdo De una serie Que Se ve igualito Al de Doraemon Y es mucho mejor Quizás Pero es para niños Para que aprendan cosas Es una Y es una serie Pre-escolar Se llama Un Pan Man Un Pan Man ¿Qué es esta coronga? ¿Qué? ¡Carajo! ¡Qué carajo! Asco Muerte No manches Pero ¿Por qué se ve así? Parece mujer Y parece que tiene casco No jodas Hola ¿Doraemon? Hola, hola ¿Doraemon? Hola, bla, bla ¿Qué? No No viste el episodio Pero No manches Se ve horrible 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 ¿Qué pasa? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Uno, dos, uno ¿Qué? Yo no entender nada Yo tampoco No entiendo nada Que necesito A ver ¿Qué mandó Kosovo Esta ocasión? ¿Mandó algo? Mandó algo Tengo miedo ¿Qué es? ¿De qué tienes miedo, José? No tengo miedo ¿De qué? ¿Qué? ¿Lo de otra Otro chip de países ¿O qué? No Era una A ver ¿Qué mandó Kosovo? Ah No, gracias Kosovo Era un video viejo Estíamos viendo Cáncer ¿Cuál? ¿Cuál video era? Cáncer de Dragon Ball Z Bueno, no La serie no es cáncer Sino gacha De Dragon Ball No manches También le hicieron gacha Ay, no manches Eso Con eso Casi la comunidad Pero ya casi Pero ya casi Por suerte Por suerte Eso ya Ya pasó de moda Y ya Ya no se está haciendo En la actualidad Lo de gacha Live En Dragon Ball No ¿Esto sabe Kosovo Que es una creepypasta? No manches Dragon Ball Z La furia de Goku Goku Super Saiyan 2 Versus Cell ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No manches También Un crossover Con otros animes También ¿Qué es esto? También Que en gacha life No manches ¿Y qué poronga? No entiendo nada La vida de Goku Y sus hijas Adopti No Es más que yo Que Goku Tiene dos hijos ¿O tres? Creo que dos No 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 Tiene Sí Tiene dos Se llaman Gohan Y Goten 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 todavía No crece No mames No crece No crece No es como el de Dragon Ball GT Cuando sí crece Pero no es canon Ya lo confirmó Toei Animation Que Dragon Ball GT No es canon Ya lo confirmó Coño Toei Animation Un gato ¿Cómo que ya oí? ¿Cómo que ya oí? ¿Ya oí? No sé qué es eso O sea Dice Como que ya lo oyó Ya oí Ya oí Así dice El Bob Esponja El Sponger Bob No manches Ya oí ese No manches Me morí Lo cringe que se vio No manches Tan gay Tan hot O sea Es mucho más No manches ¿Por qué? ¿Por qué? No manches Todo por decir Que es hot No manches No manches No manches No manches Es una cosa femenina Qué miedo No, 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 no Quita eso No quiero ver eso No Tranquilo Edgar Es cáncer Yo sé Es que me está dando a mí O sea Aguanta Edgar Yo aguanto un video gacha Ay Es que no aguanto Es que no aguanto Ahora Squidward Puede volver ¿Verdad? ¿Verdad? Eso no es mi primera vez Entonces Tengo más Debes Tengo Muchos ¿Verdad? No 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 Es que no aguanto Es que no aguanto Cholo Cholo Ya vi ese meme Ese es el meme Que hice Míralo Es popular Te estás volviendo popular Sí Mira Buenarda Pero el meme Ya está en serio Está quemadísimo Sí ¿Qué hice? Gracias Bob Esponja Alguien hizo Mister Increíble Y te adentrar a Youtube Y ver mamadas Como Mister Increíble Enamorado Mister Increíble Gordo Mister Increíble Viejo Hasta Mister Increíble Cagando Puto Bob Esponja Hiciste a Mister Increíble Cagando Y tengo pruebas No Humor No manches Yo no creo que Que adentrar a Youtube Y ver mamadas Es como Mister Increíble Mister Increíble Gordo Mister Increíble Y viejo Hasta Mister Increíble Cagando Puto Bob Esponja Hiciste a Mister Increíble Cagando Y tengo pruebas Canción Único Transformación Buena Espera Yo vi algo de memes De Cuphead Sí El de la cara Esa cara Que hace así Así El de Mookman Hostia Me cago en la puta Cuphead Pues puta Malpario No sé por qué Tiene la voz Más fea Y debió haberlo Tenía No me diste el dinero Que me debes Ah sí Ya lo vi ese Este es por ti Mister Beast No me diste mi dinero Que me debes Hoy Conocen las temporadas De este show Quiero ver qué pasó Colombia Me decepcionaste una vez más Con tus doblajes Oye oye Sí Cielos La voz de Mookman 10 de 10 Pero la de Roger ¿Puedo hacer la casa? Arreglar las cabras Arreglar el tejado ¿Hacemos lo mismo Todos los pies? Sí Sí que han dicho Muchas veces De que Que ese líquido Ese líquido Es leche Que obvio Parecía Tole Porque a mí me encanta la Tole Ok eso se ve muy mal Esa cara Esa cara Se ve muy mal No manche La voz La voz de Cuphead Ay no manche Parche Hecho por un FanDuber Colombia Me decepcionaste Solo por la voz Debió haberlo Debieron haber puesto A Luisito Comunica allí O a Bruno Coronel allí Ya que Bruno Coronel Y Luisito Comunica Tienen casi la misma voz ¿Verdad? Menudo rollo patatero Pintar la valla Ordeñarla España Tú ganas esta vez Sí España Es lo único Bueno Que le quedó Todos los días Lo que necesitamos Es división Y aventuras Si nos damos Un pelín de prisa No me gusta la de Mugman La de España Mugman no me gusta La cara tan pálida que tiene Me he adelantado amigo O sea me estoy confundiendo Quién es Don Tetela Su papá O su abuelo No sé Yo cuando he jugado el juego Para Android No sé quién era Pero creo que si lo busco En la Wikipedia O en el fandom Ahí me dirán O sea si busco el personaje De ese abuelito O sea la tetera Ahí buscaré A ver si es abuelo O padre Porque eso es muy fácil De encontrar En el internet O sea datos Del personaje Ahí te dirán De que De Sabía Era doblaje colombiano Abuelo Primo Padre ¿Fue usted Don Tetela? Así es Me encanta la voz De Don Tetela De que igual Me queda bien Hasta yo no No me sé Si quieren acabar pronto Con mi miseria Y luego cerrarme Si Cophead Show Tuvieron doblaje mexicano A ver Y dice Una y otra vez ¿Qué? Sería mejor ¿Qué? No Ya que No solo a ¿Estás pasando bien? ¿Qué? A otros programas Le hicieron un redoblaje También a Pepa Le hicieron un redoblaje ¿No? ¿No? Faltará que Después cuando salga Creo que le van a hacer Un redoblaje también A Cophead Show No es México No me dice No manches Oye si tiene doblaje mexicano ¿Verdad? Ah no Ah no tiene doblaje mexicano Pero si combina Con Arturo Castañeda No No puedo llegar tarde ¿Verdad? No Muy bonita Pero te has olvidado Del puente ¿No? Yo creo que Oye si queda Si queda Se tiene la voz Normal Y aburrida Si queda un tetera No Oye que Oye que ochito Si la voz No 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 La voz de Freezer A festejar No What the fuck Si le queda bien Si No Sabes que era para Carlos II Pero creo que Carlos Riggiero Fue una excepción Aunque quisiera Ir Mi ajeno No La voz El Grinch El Grinch No amigo Ibaí date Que Que Mario Castañeda La voz del diablo En el redoblaje Imagínate Si es que Doble Doble villano Doble villano ¿Por qué doble villano? La cultura Chica de Don Gato No estoy bromeando Me has robado Sí Cabe recalcar Que digo doble villano Porque Primero En la película De Sonic La voz del Dr. Eggman Es el mismo Mario Castañeda Y segundo Si Si le hubieran puesto A Mario Castañeda Como la voz del diablo En el show Sería ahora doble O sea O sea Villanos Con la voz de Mario Castañeda Él te dio a escoger Mala elección Solo falta que Un redoblaje La verdad Eso falta Ojalá lo tenga Porque lo merece Porque Porque la voz de Cuphead En colombiano Todavía me sigue aburriendo Soy el diablo La verdadera maldad Vamos el diablo Regular Regular Si O sea La verdad Es que Hay doble O sea El doblaje En colombiano En pocoyo También es épico Si También Ya lo vi El doblaje En español Latino Estuvo bien bonito El doblaje Pero en España Ay no Me encantaba Porque la voz De pocoyo Era muy Bonita De que Había El personaje Si Si Así Hola Así Me gusta Es Muy tierno Yo de niño Otra cosa Yo de niño Veía ese programa Además yo pensaba Que Pocoyo Era el chavo Del 8 Porque la gorra Era igual Además el narrador También es buenísimo Si Pero en España No En España O que Hola Pocoyo Hola Pocoyo Así habla Pero en doblaje Latino Lo hace muy Ay Dios De pocoyo Latino Es muy tierno Es que lo más Chistoso Que la voz La hizo una niña Si Se ve muy tierno Tiene sentido ahora todo Si Todo tiene sentido Doblajes colombianos Ay acá Es un canal Que muestra Doblajes colombianos No Si pero ya no Ya está inactivo Porque ya no sube nada Hmm Otra Algo que me enteré Es que Art Attack En un principio Iba a tener un doblaje Antes de que existiera El show Antes de que existiera Que existiera La versión Que en paz Que en paz descanse Rui Torres Que en paz descanse Antes que existiera Art Attack Donde estaba Rui Torres Antes existía Esto Artemanía ¿No? Esta es una Artemanía Sí Técicamente Técicamente Era el Art Attack De Estados Unidos Pero doblado En español En Colombia Sí Para que se te das cuenta Este es el locutor original ¡Hola! Espera un momento ¿Eres como yo? Nunca encuentras un lugar Para colocar Y que todavía siguen En la serie De Harto Ataco O ya O ya Termino Creo que sí Aún la mantienen Creo Porque Ya he visto el programa Por sus YouTube Pubs hispanos Que en serio Me hacen Carcajear de la risa En serio YouTube Pubs hispanos Los de Iluminato Son muy chistosos Sí La de La de Hay uno que Vio Matías FPS Que bueno No es mi amigo Pero sí Es un compañero Que conocí Por sus YouTube Pubs hispanos Que reaccionaba Reaccionó A dos Dos YouTube Pubs hispanos De Harto Ataco Y el primero Que vio Ay no manches Me carcajeé también Porque estuvo Bien gracioso Creo que era Creo que era Creo que se llamaba Harto Ataco O lo sé Que detrás del desastre Se esconde Un gen de artista Sí Este doblaje Fue en Colombia No sabía Oye También En 1992 Se hizo Lo del Mario 64 Bueno Mario La cabeza De Mario Flotante Este hombre Te imaginas Que resucita El Rui El Rui Como el de Jenny Rivera Imagínate Cuando dijeron Lo de que En un futuro Se puede revivir Gente Sí Sí Con eso Ya hasta Volvería a ver A mi abuelo No No digas eso Vas a llorar Es que Es que Extraño a mi abuelo Porque ya murió Hace tiempo Murió en 2017 Murió en 2017 Murió en 2017 Y mi otro Abuelo también Fadeció Mariano 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 Es Oswald Buenas Hola Mariano Por fin Regresaste Oye ¿Te acuerdas Del canal De sujez? Sujez Sujez Es un canal Que me da Tanto cringe Me da tanto cringe Porque sexualiza Todo tipo de contenido Lo escribí mal ¿Te acuerdas? No El pibe antes El pibe antes Se subía buen contenido La verdad Sí Porque Lo que me hizo llorar De su canal Fue que subió un homenaje Subió un homenaje Subió un homenaje A Chespirito El sujez Subió un homenaje A Chespirito ¿En serio? Sí Mira Busca sus videos Antiguos Mira Ese me dio tristeza Lloré Porque ya Se murió Un iconico Un icono De la infancia De muchos Niños Mexicanos No está solo Sí El doctor Ya me dio cosa Ya me dio cosa Sí Tómalo por el Adama El Chapulín Síganme los buenos Pero ya contaban Con las dos Y ahora el Chau Se me chispoteó Se me chispoteó Mira lo demás Mira No le antes Mira Lo único que sí Es que ya nunca Voy a regresar No Efe 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 Chespirito Te recordaremos Efe Chespirito Y Oswald Bailando Es que estuvo Bien triste Estuvo bien triste Cuando lo vi Me sacó lágrimas En serio Esto da asco Es una burla Es un insulto Al icono De nuestra infancia No sé qué les pasa Por suerte Espero que lo hayan cancelado Porque van a hacer Otra serie Del Chavo Oh Yo recuerdo ver esto Yo vi esto En su momento No puede ser Abajo estaba uno Que decía Mister Increíble Cagando What? No manches No manches ¿En serio? ¿Qué jota Desplazado Del Tabo del Ocho? Con ese meme No No jodas No puede ser Si lo ponemos Mal yo vi esto En su momento Estoy yo de paro Y algo que no El Chavo Entonces yo te voy a ganar Dale que empiezo yo No puedo saber Pero el C.J. está negro El C.J. es el Chavo Qué mala eres Si apenas te toqué Antes yo Cuando quería subir Lo que no es el Chavo En que te hace Andrés Yo quería hacer Esta misma vecindad Pero me di cuenta Que existían los mods Hola compas Digo María nomás Qué bueno que regresaste Yo nunca vi esto En el 61 ¿Cuántos habían nacido? Yo no he visto esto Esto pasó acá en mi país Ay uno Se llama Entrevista a tu espíritu Pero después Lo ves Después lo ves Porque quería Que vieras el video Porque hasta Roberto Gómez Golaños Canta la canción De Bonita Vecindad Y la voz Se le sigue pareciendo Al Chavo Que bonita Vecindad Una canción Muy recordada Y una de las Más populares Una de las La canción Número uno De la serie Digo del programa Yo me acuerdo Kiko le dice Kiko le dice al Chavo Que si quería jugar Un nuevo juego Se tenía que reunir En el patio de atrás Y cuando fueron allí Decían que Primero Antes de pasar eso El Chico le dijo Al Chavo Que lo perdonara Por haberse peleado Algo así Y luego se fueron A un patio Nunca antes visto No No es el patio de atrás Solo se fueron A un lote baldío A un lote baldío Que nunca apareció Entonces ahí Donde Empezaron a Aparecieron todos los niños Y empezaban A golpear al Chavo Porque le dijeron También que Solo fueron sus amigos Porque los adultos Lo obligaban Y algo así Pero ya estaban Cansados de eso Y que entonces Le empezaron A pegar al Chavo Y luego El Chavo Sin gorra Pues le dice Que ya Se quería ir De la vecindad O sea Les dijo Al Chavo Algo así Como que se mueran Y que después Se preferían Vivir en la calle Y que se vivían Y que a Don Ramón Lo considerara familia Algo así Y les decía Que se pudieran En el infierno Ellos Y luego después A los niños Les dieron Un ataque de herida Y el Chavo Se levantó Y el niño Agarró una botella Y se la aventó Al Chavo Y se murió Amigo ¿Qué hay en los comentarios De abajo? Me da curiosidad Esta es la cosa Más Scourge O Random Amigo ¿Qué hay en los comentarios? Esto ya lo había visto También También decían Que había otro Otro pasadizo Donde estaba En la casa De Don Ramón Miren Kosovo Hice una pregunta Esta va para Los mexicanos Creo que Ñoño No sé El actor más joven Quizás sea Ñoño ¿Quién es? Era el más joven Dice Era el más joven Era Porque ya no lo es Sí Ah Don Ramón Quizás sea Don Ramón Porque lo veía En algunas películas De Pedro Infante No hombre No No Es ñoño Seguramente Seguramente Porque en la actualidad Sigue vivo No manches ¿Qué es esto? Próximas víctimas No What the fuck No 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 Me disparó ¿Por qué? Te re Cagaba Ah no Esto era un sueño Ah vale Esa canción Es la de La de La feria Que si no me paga hoy Esta noche No duerme bajo techo No No Dijo en realidad De que si no le paga la renta No duerme bajo techo Amigo Estoy haciendo un Trailer de la temporada 2 de mi serie Que bueno Mariano Y ya si Y que bueno que regresaste a YouTube Como te fue las vacaciones Mariano Como te fue las vacaciones Mariano Bien Genial La verdad Muy bien Dice que grabarás Todo Lo de Disney Y voy a hacer un resumen De De todas mis vacaciones Y voy a decir Todo Del Disney Y todos los detalles Y así Sin mostrar cara Ni nada de eso Algo así Claro Obvio no ¿Qué es esto? Otro Y ciclo Y otro Otro Que me perturbó un poquito Porque yo pensaba que era real Pero al ver las animaciones Bien detalladas Pues era falso Estaba en ese mismo canal En serio ¿En serio te crees que una animación de Brasil es real? No yo no Espera Yo pensaba que Que era algo Que lo grabaron de la serie Pero no Al ver bien detenidamente Pues era animación 3D por suerte No amigo Lo peor En los recomendados Hay un video bien malo ¿Por qué carajo la chilingüe hizo un backflip? No sé Miren 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 Se pegó en la espalda del chavo ¿Qué carajo? No manches ¿Por qué? Pero ¿Por qué? ¿Pero qué? A ver A ver Quiero verlo Quiero ¿Pero por qué hace un backflip? No 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 manches No manches No puede ser Va a pegar a caber Y usa el inodoro No manches No manches ¿Por qué se sienta? Toma Oye Ay Parece como si fuera papel Y es lo menos pesado del mundo ¿Qué hizo? ¿Va a te atrasar? La voz es de Brasil Pichu, mi papá ¿No está la chilingüe? Para ese niño que Que la mujer actriz Le pegó en la espalda del chino Mira, mira No manches Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira No manches Eso hay ahí No, no Y la próxima Facebook ¿Qué pasa? No manches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O para ver Tus ojitos de noche Qué serena Había uno que se llamaba el Pepe y se salió ¿Quién es? Mucho presente ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿What the fuck? ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Quién era este? Había visto uno donde se besaba con Don Ramón Este era donde me creí todas las animaciones Yo pensaba que era real Pero no ¿Por qué? ¡Hector Bonilla! ¿Hector Bonilla? Sí, Héctor Bonilla Tiene dos partes Y la segunda parte está oculta y perdida Dos milias ¿Qué pasa? ¡Wow! Mira, oye, espera Porque hay una habitación por aquí Mira Mira, pasaron Corriendo a una habitación secreta Que nunca apareció Oye, oye, la otra vez La otra vez Porque Mario Castañeda hizo en TikTok De cómo eran sus voces del chavo animado O sea, de Don Ramón y el ñoño Lo que hizo de que hizo Don Mario Castañeda Le pegaba a el ñoño Faltaría todas las voces del chavo Sí Animado Todas Algo mejor Para hacer unas crepipastas del chavo Y hacer, creo, la de Chavo de Arangue Señor patrón Eh, señor patrón ¿Qué es el...? What the fuck? ¿Qué rayos? Ya se besaron Entonces sí se quieren What the fuck? Pero bueno, ese no es mi problema Porque el chavo no me merecería estar con la chingrina Me merecería estar con Paco Porque siempre se me hubiera No manche ¿Qué es lo que hizo? No, no, no Eso era lo que se llama ¡No, no, no! ¿Cómo, señor Madruca? No, no, no se llena el sube en casa Ya no fue la bruja, no pasa eso mira le pegó doña clotilde al señor barriga la bruja del 71 pues son muchos cobardes usan y creo que el mejor crossover fue cuando el chapurín colorado apareció en el episodio del chavo y hubo dos reciclos el original y uno que también me dio de que es que se llamaba chapulín universal decían que mira decían que el episodio perdido trataba de otro crossover otra vez el crossover del chavo donde donde el señor barriga decían que en el episodio del señor barriga estaba sentado en las escaleras y que aparecía el chapulín colorado pero con una vestimenta algo diferente ya que bueno usa la misma pero tiene un overall verde que está en su brazo derecho y algo así que la cual lo usaría para teletransportarse a dimensiones o algo así decían que pasarían de que el señor barriga le dijo le dijo le dijo el señor barriga al chapulín que que estaba buscando a su hijo ñoño pero que los extraterrestres los secuestraron y pidieron una gran suma de dinero como muchísimo algo así y que decían que después de las filmaciones una de una de las filmaciones hubo algún herido y por eso cancelaron el episodio y no la subieron pero afortunadamente no te creas todos esos cuentos ya que al igual que la crepipasta de de el episodio 142 del chavo es falso es falso el chapulín universal no era real esto no te lo creas porque es falso mira eso pero ya lo viste el que tiene verde ese episodio es falso eh ese mario aunque comenzó a circular una aparición o más debido al éxito obtenido eso es una foto falsa se hizo un photoshop estoy 100% seguro no no esa no es photoshop esa fue real pero no es del episodio perdido fue sacado del del segundo reciclo de donde del episodio que se llama todo queda en familia un tema mucho más oscuro que lamentablemente nadie pudo verlo mira ahí te lo diré básicamente mira el primer reciclo es el que todos conocemos si no aparece el señor barriga el segundo reciclo ahí sí aparece el señor barriga reemplazando a don ramón y sólo apareciendo jaimito y otros personajes más como la popis y entonces amigo entonces ese sí es photoshop mira eso es lo que viste eso sí es photoshop eso es falta eso es más punta vercas van de depol dicho capito sacarte y con un rostro angustiación esto es photoshop cambia su pesca la otra que viste anterior esta imagen realmente era si era real pero es de otro episodio testite de un enfocado por un corto circuito de los sistemas de iluminación del estudio pero esto no era todo uno de los camarógrafos sufrió una tremenda crisis al asegurar que en su cámara se reflejaba un rostro silvestro entrando en muy de que aparecían espíritus eso es muy falso hasta yo me creí lo de la foto del señor barriga y el chapulín y luego pasaron otra foto de ese supuesto episodio perdido donde si se ve que están allí pero ese esa esa otra foto en realidad si es real pero no es de ese episodio perdido es de otro reciclo donde donde vuelve a aparecer el chapulín colorado en la vecindad haciendo otra vez el crossover ahorita te diré donde creo que está en youtube todavía porque ya lo alcancé a ver hoy y pues hay se parece al del chapulín universal a ver espera busco en el espacio es el este ah si mira ya recordé este episodio el del otro es el de x8 está volando what the fuck los astronautas van por el cielo capturando los planetas en te recuerdo es chévere pero me arriesgo como el croma aquí en esos tiempos no puede ser 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 yo creo que acá sacaron esa imagen falsa y le pusieron acá un overall verde sí 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 overall verde que decían que ese supuesto overall le iban a utilizar para para teletransitación dimensiones pero tengo que leer esa wiki de ese episodio chapulín universal deja verla deja leo la creepy yo vi que ese episodio pues era falso porque las fotos también son falsas ya que yo ya vi bien que que algunas partes están así mal mariano lego escupido papá no este este es no puede ser retrasado mental mira shaggy pelón shaggy pelón shaggy pelón mira estos imágenes son falsas mira la primera foto dicen que que esa parte pasa en la el minuto seis con dieciséis segundos la segunda es donde es de la canción que ya viste quizás dura diez minutos con treinta y seis treinta y ocho mariano lego el del otro quizás el del otro quizás sea de una escena donde ya recuperan a su a su hijo niño niño quizás pero no sé mariano lego y diego lego y para cuándo jose max lego pues oye 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 espera espera jose max lego mira espérate acá encontré la la wikipedia de la tempo de ese episodio chapolinio ya fue oficialmente el segundo capítulo del cruce del programa humorístico chapolinio universal es el segundo cruce de los universos Februir jose max ladies jose max jose max lego whatever fuck le falta los overol negro le falta pintar esos overol de negro y ya oigan, acá está ese es Luigi ay, yo no tengo Lego de Luigi no manches, porque todos tienen los de Mario o Luigi, yo no tengo ni una ¿por? es que yo no tengo mis Lego de Mario y Luigi si los tengo, pero las versiones pero las versiones de muñecos la historia interpretaba sentado en la pileta del segundo patio, leyendo una carta con evidente preocupación, su rostro posiblemente la dan en su maletín, pero no sea la clásica línea oh, y ahora quién podrá ayudarme un elemento nunca antes visto en su uniforme, se trae una banda de color verde que rodea su brazo izquierdo el cual, si en su creador se iba a sumar en la serie José Max, mira todo esto oye José digo, oye Mariano, mejor no muestres Lego porque ya casi no juego con eso mal, yo también quiero construir una ciudad de Lego Dios yo también quiero un Lego de Mario pero como tengo yo mala suerte pues what the fuck, llegó Diego Diego ala amigo, Mariano Diego que por fin maduró rey bro peanuts and Freddy Dios, amigo sos suertudo Lego Mario yo, yo un pobre, pobretudo y yo un mediotudo miren el Edgar pero con el Edgar no, no, mejor quita eso porque no quiero mirar Lego de Mario estoy, estoy, o sea estoy en... estás triste sí, porque yo no tengo de eso está triste el Edgar se dice que en el supuesto episodio trata que hubieron accidentes y por eso se canceló no, no no te creas todas esas cosas ya que ya que al igual que la crepipasta del episodio perdido del chavo del chavo sobre un atropello también es falso que el supuesto episodio trata de que que se canceló por supuestos accidentes trataba de que el señor Vargas estaba ahí sentado triste porque tenía que conseguir suma de dinero para recuperar a su ñoño que fue capturado por unos extraterrestres donde amigo tengo que tener una computadora literal para mostrar aquí en el stream yarte algo y la verdad es que sí debes tener computadora yo ya tengo pero que siento abuso y bueno chicos hasta acá terminamos el directo ya se terminó bueno ya ni modo ya mañana y nos vemos en la próxima fuck you everyone fuck the chat fuck the stream fuck you everyone no, ya no digan eso bye